¡Get down! ¿Qué pasa por los chicos y estamos de vuelta con Tera? Estamos con mi Brauna y mi Lena Y vamos a impartir puñetazos a base de bien y a base de... bueno, pegaron tía Bueno, ahora que se me voy Hoy me gustaría ir a una distancia Que bueno, ya lo tengo aquí preparado Le he puesto ya en matching A ver si... Gordon's Labyrinth Para level 48, tengo 50 y me he equipado con cositas nuevas recién adquiridas Por ejemplo Esta pedazo de arma, que ya la tengo a más 9 Y esta pedazo de armadura, la Harpoon Mile ¡Oh! La puedo encantar Vamos a encantarla Vamos a encantarla Vamos a encantarla Vamos a encantarla Dench a increíble... Pues claro, me da la caña y a ver si se incrementa todo Mola porque la armadura de distancia... La distancia es la que se puede encantar Y... joder... Encantarla merece mucho la pena Bueno, ya me he quedado sin esto No pasa nada Creo que tengo guardado en el buare Mientras que... Mientras que a ver si Sharta A ver si hay jugador Tiene que haber Como todo Y si no... Vale Si no, yo podría intentar hacerlo solo No la de 48 Pero una un poquito más pequeña Por pilla experiencia Tampoco que sea algo muy importante Pero bueno Vamos a ver Por cierto Buena, buena actualización La que nos trae... Ahí va Vamos para adentro Pedazo de actualización La que nos trae Tera y Mayo, eh Van a meter... Van a meter montura voladora Vamos al lío Vamos al lío Que me lío Vamos al high Porque high Porque no Vamos al lío Vamos al lío Vamos a ver que tal Me voy a poner aquí el micro Un poquito más cerca No sé si está aquí bien puesto O no Lo que sea A ver si puedo girarlo No puedo girarlo Bueno Vamos a ver All need the story I hope Hi, hi El caso que vamos a reventar Como si no hubiera un mañana Vale Voy a poner un poquito más cerca Ahí Go Ah, story Tendrá... Vale Porque tendrá aquí alguna cue Yo no tengo... Yo tengo una cue... No Yo lo que tengo es lo del baú Vamos para allá Vamos al lío Reventando Reventando Pero, hombre Pero, hombre Pero, venid para acá Lo primero por lo... Lo bueno de la distancia Que es tan fácil como ver Eh... Donde está marcado el mapa Donde hay que ir Para ir abriéndose paso Que marcan los bichos Que van abriendo Bueno, los boss Que van abriendo a otro boss Para poder... Eso, veis Hay que activar El pilar este Ahí va Ahí, gracias Te dame un curandero Perfecto Perfecto Hombre Yo soy medio tanque Y no es que me interese mucho Pero, bueno A mí no me molesta Que haya un curandero Mejor Porque como yo voy a chupar a hostias Y yo me llevo el agro Pues, mira Ay, perfecto Perfecto Y me voy a dar con el agro A otra parte Muy bien Muy bien Ahí voy a dar a esta Para mí ya va a darle Ya la han dado Bien Ay, pedazo de homúnculos Que es lo que soy Los homúnculos No vais Ahí Perfecto Perfecto Vamos a seguir para adelante Reventando todo Que no quieren Nadie No quiere nadie Aquí vamos a dejar Nada Y ahora después Me quiero cambiar Un par de cosillas Ahí Ahí La verdad que muchas veces La distancia es de grupo Pero Si te lo curra Si te lo curra Puedes atacar a trasa Solo Porque si lo hay Epa Si lo doy cuenta Suerte en orbes De curación Y si tienes Una clase Que se puede Atacar Como esta Vale Que puedo Que puedo parar El ataque del enemigo Y hacer un contraataque Pues Vamos Yo me he reventado Sin dar Ya no Porque ahora mismo Tengo un muy buen equipo Yo me he reventado Con equipo malo Instancia Mira para cinco ¿Eh? Ahí 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 A ver Ándalo a todos Ahí Dale Dámelo a todos Papi Dámelo a todos Papi Baja un poquito De volumen Que me gusta oírme Cuando hablo Que no estoy gritando No estoy gritando Vamos Ahí 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 Sí que Si lo que Vengo todo bajado Me lo paro Me lo he parado Toma Me lo paro Me lo he parado Toma Chica Yo sin máquina ¿Qué hago la última? Mira el miedo De que De que se vaya a reiniciar Cabrón Ah Se vaya el miedo Para invocar mierda Invoca mierda Que yo sin problema Le doy caña a esto Si te gusta en el fondo Mamarracho Oye Tiene vida Vamos ahora Por un 6% Tiene esto Mucha vida O mucha defensa Tengo punto Scroo de Scroo de Scroo de Cítico Vale Perfecto Que le baja la vida Que le baja la vida Toma 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 Tu si quieres Papi Tu si quieres Papi Que se vea Que se ve aquí Quien manda Que se ve aquí Quien manda Vamos Con la brawler Yo creo que Deberían dejar un poquito De lado ese simo Y hacer un brawler Tío Me daría Joder Un tío pegando a otro También Me daría un huevo Y un canon También que sea Tío Mira Si pusieran Al canon En el que fuera Tío Me haría un tío Simplemente Ponerme a un tío Con un cañón Y Le compraría Le pondría Alguna Alguna Gabardina Sería Vamos Sería El personaje Lo tendría aquí Porque el ganar En Ion Mola Hostia No me están curando El ganar En Ion Mola Pero Le pinta El toque chuleco Que le podría Modar entera Cúrame Cúrame Que muero Ya está Muy bien Ah Que lo que ha muerto También Pues mira Vamos a revivir Tengo Tengo Escribo Para revivir Pero no puedo Usarlo Tan libremente No es como Otro juego Pero no puedo Usarlo tan libremente Vale Gracias Si ha muerto La que cura Como quiere que reviva Esto que para mi Mira que va a morir el curandero Pero hombre Pero hombre Pero hombre Creo que ya puedo encantar Esto Si Vale Si Encántalo ahí Encántalo Vamos Vale Ahora Según indica En el minimapa Pues Hay que seguir Blue crystal Y esto Vámonos Bueno Vamos a seguir Ha sido un pequeño Contratiempo Mi muerte No pasa nada He revivido Ojalá fuera así La fase En la vida En la vida Normal y corriente Pero bueno El croma me está matando ¿Qué puede pasar con el croma? Viene mucha luz Viene mucha luz Y me jode el croma Hay mucha luz afuera Me jode el croma Y eso que tengo aquí el foco Pero el foco Viene de afuera Más luz Pues no me Funciona bien Bueno No pasa nada Tampoco Es que torbe mucho Tengo oposión de correr ¿Verdad? Aunque ya corro Ahí Reventando los aires ¿Que hay un arquero? ¡Oh! ¡Hay un arquero! Así Estamos haciendo tan poco daño Nos falta un poquito más De DPS Dame un arquero OMG ¿Cómo? Porque era Era un parguela Porque era un parguela Dice Que como ha muerto O sea que era un parguelaco ¡Parengado! Venga Que yo abro el paso ¡Japetón! Mira Es muy fácil Hago así Lo levanto Hago así Ahora ¿Ves? Y ya está Por culo Pero, pero, pero ¿Pero para qué me quitéis? ¿Para qué me quitéis Lo que estoy yo atacando Yo capullo No vale que lo tengo Que tengo El foco hecho Estoy yo Focuseando Como se diga eso Y me quitan El El tarjet Oye Pichar la coña ahí ¿No? En serio ¿Para qué poña vale esto? A ver si te han ruido Y yo no te han ruido Pues si te han ruido Sí Bueno, en este momento Le hago un poquito más de daño ¿Qué te pones? ¡Uh, uh, uh! ¡Ay! Cubriéndome Cubriéndome No hay tanque Y el tanque soy yo Tendréis que guardar La rabia ¡Oh, cabrón! Tendréis que guardar La rabia Para curarme Cosa que no acabo O sea, porque ya la he gastado ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha ido? ¡Oh, qué polla ha pasado ahí! ¿Qué me juro yo? ¡Descuida! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Joder! ¡A ver, chúpatelo, 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 chúpatelo! ¡Ahí! Que cabrón se va, parece Oh dios Dios, dios, dios Dios, dios, dios Voy a guardarme la furia para curarme, si, mejor Ah, ya está muerto Vale Gracias por nada Y suba a level 51 Esto me lo quiero Aquí es lo bueno para botar el rol Si para tirar el dado se puede subir Podemos darle a página arriba De nuestro teclado O página abajo para renegar De nuestro teclado Es más rápido Si no tenemos que sacar ratón y dale Aunque yo lo hago Página para ver Que polla es Aunque no me hace falta Warriors, laia y al chavo Deja su lado Pobre chico, hombre Puedo salir para romperlo Y encantar cosas Tampoco hace falta Aquí no ha quedado Nadie Aquí no ha quedado nadie Y venga Se me van activando Cuál de esta de De la H Como yo digo Cuál de la H Se van activando Y así ganó más experiencia Level 51 ya Parece que no Pero si Se va a montar Se le vea rápido No gritale No gritale No gritale ¿Cómo se puede romper Los cristales? Vale Los cristales Reparían Los bichos Yo creo que se pueden romper Los cristales Tal vez me hace falta Romperos con algo Tal vez son de Kuei Y por eso no se pueden romper Hay que tener a Kuei Yo que sé Es raro Bueno Vámonos Al siguiente punto No me gusta nada esto Ven No Ok No 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 Es como si los cristales tendrían poder o algo El caso es que estoy repartiendo una hostia Venid conmigo, venid conmigo, anda Venid conmigo, si lo que tengas es pegarme a mi Percebus, queda por ahí Percebus, queda por ahí ya, por cierto, el pobre psico Ya está, está por el culo Hay que abrir la puerta con esto Y esto si lo quiero yo Bien, puerta abierta Vamos para allá Me queda uno por matar Voy a poner esto Aquí no puedo sacar mierda de atrás Una fogata Ah, que aquí ya hay uno, ¿no? Sirve como fogata Aquí hay una fogata ya, calla Entonces si veamos que es maeto Vale Ahora si te he preparado Ahora si te he preparado ¿Y esto qué? Pues si, es mejor que lo que tengo Oh, Dios mío, que picharraco Que voy Vamos al lío Vamos al lío ahí Vente conmigo papi Vente conmigo papi Vente conmigo papi Vente conmigo papi Ay, ay, ay Maracos se llama Maracos Obama Ay Pero no te Vaya cabrón ¿Ya está parado? Vale Pues toma un poquito Y tú andas Ay, ay, ay Yo me cubro Yo me cubro Eso no me he cubierto Eso no Eso tampoco me lo he cubierto Cabrón Me está curando a mí o al bicho ¿Eh? Uy, que otro Que otro me ha metido Para allá Para allá Dios, 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 Dios Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a reivir Voy a gilipichi ese ¿Dónde tengo dos cras Para reivir? ¿Tribio? ¿O no? Sí Podría haberme curado No me da cuenta Podría haberme curado Podría haberme curado Y no me da cuenta Yo no puedo curarme Ya pone vinagre Bueno, pero ¿Puedo usar crawl? Vale, vale, vale Perfecto Vamos, dale, vamos, dale Vamos, dale, vamos, dale Voy a intentar cubrirme Lo máximo posible Ay Si me curo, ven Ay, 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 ay Ay, toma, ya Vamos, aprovecha ahora Vamos, aprovecha ahora Muy bien Muy bien Ha reventado Como chinche Ha reventado ¿Esto qué es? Es para Para Para, 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 para Ya me pasa Vamos, que se lleve cada uno Su nombre Queda feo Y esto Es una mierda Es que va No, es que sí Lo que se me da cuenta Tengo que ir Demasi a cosas Voy a romper, coño Me ha caído El Teraete La La joya de antes Venga, tampoco Si estoy bien equipado Eso puede servir para Para alguien de aquí Que se equipe No hay que ser tampoco Coquita La vida Que sí Voy a hacer Otra cosita Esto sí Me gusta a mí Ah, también para el ladder Aunque tengo Aunque tengo El que tengo yo mejor Y esto Fue de mira, sí Otra Mejor que yo Este es mejor Me lo voy a poner ¿Qué me ha llevado? Vale Wow Nigasu que es Un berserker Un enlayer Un enlayer Pues sí Se voy a tirarlo Para poder quedármelo Me lo he quedado Y esto Si que reúne Vale Drope Mataría Y esto es Guslayer Guslayer Me van a mí Wow Wow Esto lo quiero ¿Cómo que me tiro el furto? Tiro ahora mismo Esto Vamos Que si lo encanto Oh, qué chulo Qué chulo está este Si lo encanto Incluso puede que sea mejor Y todo Ahora voy a lo encanto Voy a seguirme De la party Eh La party Vamos a intentar Encantarlo Y dejamos ya El split de hoy En esta increíble Instancia Tan chula Me ha quedado por No Me han faltado Algunos bichicos Para acabar La copa Luego puedo entrar Cuando quiera Pude incluso Entrar yo solo Porque ya he visto Que quitándolo Algunos Algunos boss Yo puedo perfectamente Lo que es Farmear Farmear los bichos Para conseguir Las cuerdas internas Las cuerdas diarias Que nos mandan Que son repetibles Bueno no son cuerdas diarias Son cuerdas Son cuerdas como Como de archivo Lo dicho Vamos a intentar Encantar Ah no puedo Tengo este full Tengo este full Me ha quedado algo más Una mierda Y esto es Vale Voy a ver si puedo Encantarlo Me tengo que dejar Porque pone que Encantable Pone que Encantable Así que Será porque no tengo espacio Pero eso Eso es espacio Ahora mismo Vamos Hago así Le meto Una cuanta runa Para hacer espacio Vale Esta que hace Ahí está Pues si Era por eso Ahí ahora vamos a comparar A ver si la puedo poner Por lo menos Por lo menos Al mismo nivel de encantamiento Que la otra modula que tengo Vamos a comparar A ver cuál es la mejor Para mí que a lo mejor La otra Al más tres A ver Vamos a ver cuál es la mejor Vale Esta la tengo Al más cinco Pues la otra mejor Mil palabras Es que te digo yo Me da Baja El jefe No me acuerdo Cómo le he pillado Pero bueno For Lancer Berserker A ver Esta mola Porque hay un nuevo Un nuevo diseño Está muy chula Pero que en el nuevo diseño Mola un huevo Incluso hubiera subido Al más nueve Ya Vamos a romper los otros Porque no vale para nada Este voy a intentar venderlo Este voy a quitarle La piedra que tiene puerta Vale Son piedras muy buenas Que por cierto Se las voy a Me he gastado Me he gastado un patón Bueno no me he gastado Me he gastado En encantada mierda Esta panada Pero bueno Al más cinco Vamos a romperlo Vamos a romperlo Ahora me parece una tontería Pero Todo lo que pillé Y romperlo Para encantar Para ponerlo todo Al más nueve Romperlo Porque es que Merece la pena Tela Encantarlo todo Merece la pena tela Me faltan Esto Y tengo un montón Guardado Venga Voy a enviar Y Vamos a bajar ya Que polla Vamos a bajarlo ya Ya me liaré yo Encantar esto como sea Y ya está Bueno pues ha sido todo Por hoy entera Mira que guapo El traje que hemos pillado Ahora Mira que chulo Aunque con el frio que hace aquí La pobre Tena Hay que tener El ombriquillo helado Hija mía Come un poquito más Que tal los guasos Ay Que me ha dicho Me ha cobrado muy mal De pellejo Ay Mira como me va la teta Lo he dicho Like favorito Y nos vemos en el siguiente video De Tera Esto ha sido todo Soy Killer Hasta la próxima Adiós Que me ha dicho Que me ha dicho Gracias por ver el video.